Bueno, 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 como cuando me lleno, tengo un hambre de león. Chinches naturales cuidan nuestros males, comer es mi gran pasión. ¡Uh, lo quiero tanto! ¡Uh, no saben cuánto! ¡Uh, son mi gran amor! Son chinches, dulces con pinches, ¡no hay comida mejor! Bueno, 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 es el estómago lleno, ¡qué fantástico es vivir así! Insectos nutritivos, me los como vivos, un placer sin igual para mí. Saben a azúcar, saben a crema, saben cómo quieras tú. Saben a cielo, siempre te quiero, quiero mi menú. Bueno, 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 delicioso veneno. Comer nunca viene mal. Eres un encanto. Nada llena tanto. Chinche fenomenal. Quiero tragarte sin con picante. Oh, mi gran amor. No, 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 criatura, dulce ternura, voy a comerte. ¡Qué peste! Chau! 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 Gracias.